Las citas de Gu Xiao y Lu Yan Chen Gu Xiao y Lu Yan Chen han comenzado su camino a reencontrar ese amor que tienen y por ende han comenzado a compartir su vida. Entre encuentros con grupos, paseos en el carro de Lu Yan Chen y miradas de amor que enternecen denota el gran cariño que se tienen. Lu Yan Chen aprovecha cualquier oportunidad para acercarse a su amada Gu Xiao, pero en esta ocasión no ha podido lograr el objetivo de besarla con todo el amor que tiene retenido en su pecho, desde que se separaron. Cuando no se encuentran juntos, aprovechan para mensajearse para contarse todo lo que le acontece en sus vidas. Sus sonrisas de amor destellan en cada mensaje. Otra de las citas entre Gu Xiao y Lu Yan Chen se ha dado en la casa de Lu Yan Chen y mientras Gu Xiao admiraba el lugar, su amado no pudo contener las ganas de estrecharla en sus brazos y cuando se creían solos, los interrumpieron. Gu Xiao siempre se toma todo de la mejor forma, de la forma positiva. Luego de este episodio, Lu Yan Chen, quien ya sabemos le gusta mucho cocinar, estaba preparando una deliciosa comida para su amada y mientras se encontraban solos, pudieron expresar su cariño mediante juegos, sonrisas. El tiempo que pasan juntos parece no bastar. Al final del día, cuando Lu Yan Chen llevaba a su casa a Gu Xiao, enseguida que se separaron ya se extrañaban y tan pronto como la hermosa Gu Xiao estuvo dentro, comenzó Lu Yan Chen a llamarla y mirarla al balcón. Una escena que asemeja a Romeo y Julieta. A la mañana siguiente, Romeo llevó una comida deliciosa a su Julieta y mientras Lu Yan Chen le preguntaba a Gu Xiao de sus bienes, su trabajo, ¿será que está pensando en algo más que un noviazgo? Mientras trabaja Lu Yan Chen, Gu Xiao está reunida con su ahijado hijo. Estaba al pendiente de su amor. Luego fue a recogerlos al lugar donde estaban y mientras Gu Xiao llegaba al departamento, Lu Yan Chen estaba dormido en el sofá. Y Gu Xiao lo admiraba mucho. Cuando despertó, ellos pudieron sonreír de saber que están juntos disfrutando su amor. ¡Hasta la próxima!